Pescados y mariscos Tienen un ataúd, un cabrito, un pechón Raza, que tal para el día de hoy un molcajete mar y tierra Preparado por supuesto en un asador, el Disney El chiste es echar humo, recuerda La receta del día de hoy muy sencilla para que la prepares Echando humo en el Disney asador Echando humo nos encanta el asador Echando humo en el Disney asador Y echando humo nos encanta el asador La familia y amigos miran en el cielo la Disney señal Y se dirigen todos al lugar Y así felices vamos a degustar Echando humo en el Disney asador Echando humo nos encanta el asador Echando humo en el Disney asador Echando humo nos encanta el asador El chiste es, el chiste es echar humo El chiste es, el chiste es echar humo Cae la tarde y las brasas arden Llegan todos con hieleras y detalles Preparando el asador Con cabrito y deliciosa carne Echando humo en el Disney asador Echando humo en el Disney asador